Estudié licenciatura en fisioterapia, ingresé a la carrera en el año 2011 y egresé en el año 2015. Tuve función en los últimos años como alumna ayudante dentro de la misma carrera. Cuando somos alumnos ayudantes, ayudamos a planificar clases, damos un acompañamiento a los docentes que tienen experiencia en la clase para así poder ir tomando las técnicas, las tácticas como se debe de realizar una clase. Lo que me motivó a estudiar mi carrera fue que creo que el perfil que yo tenía era estudiar una carrera humanística, una carrera relacionada con la salud. Creo que todas las personas no tienen totalmente claro al momento de ingresar a una carrera lo que conlleva esa profesión. Al inicio yo pensaba que mi carrera estaba dirigida a niños con discapacidad, pero al entrar a estudiar la carrera me doy cuenta que es tanto para niños con discapacidad como para cualquier persona que padezca cualquier problema musculoesqueleto, más o menos 2011-2012. El proyecto inició con otro grupo de jóvenes que quisieron hacer una cierta económica, pero que suplantara a las artesanales que hay en el país. Yo retomé la idea en el año 2015, cuando ya estaba en el último año de mi carrera. Y cuando nos dimos cuenta que aquí en Aunangalagua habían los fondos de innovación, decidimos participar en este concurso y resulta que quedamos entre los mejores. Darnos a la vida, por así decirlo, solos, a trabajar solos, porque sí se puede. Y creo que la motivación tiene que estar dentro de cada uno de nosotros, ser motivados a ser mejores cada vez y sobre todo a brindar servicios, a brindar productos que nos ayuden a brindarle una mejor vida a la sociedad o de satisfacer las necesidades que tiene la sociedad en ese momento.